Desgraciado Al agua, al río, ahí está Oh my god ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ostras, no sé dónde está Está en el agua Nice Y ahí ustedes aquí están, soy Roblox Y estamos aquí en Adobe Y chicos, este fue un vídeo muy divertido Porque, madre mía, se lo están Buscando esta gente, porque Están los suscriptores dando vueltas Por aquí, y vamos a trolearlos a todos Ellos, ¿vale? Pero antes que nada, obviamente Me tengo que hacer un traje para que no sepan que soy yo Y también tengo que hacer algunas cosas, como Por ejemplo, deciros que podéis pasar por Nuestras redes, que estarán en pantalla ahora mismo Están very nice, y también podéis usar el código De estrella de señorita Nuli en vuestra Compra de Robux, que nos ha ido un montón, un montón Un montón, dicho esto, os Tengo que decir también que os podéis suscribir Y podéis dejar un like ahora mismo, si os gusta En los vídeos, rolleando a la gente De Adobe, vale, lo importante Vamos a hacernos un traje Y vamos a hacernos un traje Que esté bastante, bastante bien Tiene que ser un traje de estos que digas, está chulo Oh my Vamos a hacernos un traje De estos, ostras Oh my god, oh my god What is that? What is that? Oh my god, tío, hay que buscar What is this? What is this? Oh my god Que son estas caras? Que son estas caras, tío O sea, son terribles, eh Son terribles, son horribles Son muy feas, tío No sé yo No sé yo Bueno, bueno, bueno No pasa nada porque Uh, uh, espérate Nos vamos a poner esta cara de aquí Nos vamos a poner el, uh ¿Cuál nos podemos poner? El de ninja, el de robot El de hombre lobo Este de aquí Acechando Ahí estamos Y nos vamos a poner morados Porque sí Porque así es Dora Ahí estamos Estupendo ¿Qué más nos podemos poner? ¿Nos podemos poner alguna cosa más? Claro, sí Algo de esto Esto What is este traje? Por favor Madre mía Bueno, vamos muy guapos Entonces ahora nos vamos al centro Y nos vamos aquí Vamos a salir ahora En plan para nuestra casa, ¿vale? Temos que ir para nuestra casa rápidamente ¿Vale? La gente esta se piensa que voy a salir por la puerta Pero no, 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 no Yo voy a ir por aquí ¿Vale? Perfecto Oye, este coche no va Ahora No puedes generar un coche aquí ¿Eh? Vale No con el cinturón Ahí estamos Bueno, no sé qué leche Está pasando ¿Perdí algo? No, no, no te has perdido Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cómo están todos ahí Mira cómo están todos por ahí Madre mía Madre mía Ahí está Vale, voy a poner el coche ese ahí Y vamos a tirarles otro coche encima En plan Algo como esto En plan así A tomar por saco Madre mía Ostras Oh my god Mira, mira Están gritando Están ¡Para! Quitan los coches Ojo, ojo Se me unen Se me unen Se me une la gente Se me une la gente Bueno, bueno Esta señora me ha pillado Esta señora me ha pillado Ostras, chaval Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Vale Vamos a poner así Toma por saco Madre mía Chicos ¿Qué leches está pasando? Ok Venga Vamos a ponerlo de nuevo Ayuda Dicen Te arranque Estás ahí Que pesados Con los coches Madre mía Esta quién es Es Carla Carla No Ahí está Ahí está Ahí está A tomar por saco Ahí está Bueno, 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 bueno Ahí está Perfecto, perfecto Vale, nos vamos a esconder aquí Me está persiguiendo Pero esta tía ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Oh my god Tío Stop Stop Señora Por favor Por favor Pare ya Pare ya Vaya tela, tío Ha dicho algo De rank Me cago en todo Estás destapando aquí Mi tapadera Eso no puede ser, eh Eso es ilegal Bueno, bueno, bueno Vamos a tirarles un tren ¿Qué os parece? Madre mía, tío Miradlo Ahí está Porque lo hizo ayer ¿Qué está haciendo? Oh my god Vale, vale Aquí, perfecto Perfecto Bueno, bueno, bueno Ostras Mirad el tren Mirad el tren De rank Creo que he visto un señor disfrazado de coche Me cago en todo, tío ¿Quién es el chivato? ¡Chivatos! Vale Ahí está Perfecto ¡Toma! ¿Quién le ha caído ese coche encima? Qué maravilla ¿Vale? Vamos a ponernos por aquí Vamos a ponernos así Y soltamos este coche ahí ¡Pum! Oh ¿Está en el centro? ¿Dónde está el rank? ¿Dónde está? No lo sé, tío No lo sé Pero Muy importante Vamos a sacar el gancho El gancho Ahí está ¡Pum, pum! Mira, Lucía Lucía se piensa que puede escapar ¡Jijijiji! Me está persiguiendo Me está persiguiendo ese Me está persiguiendo ¿Vienes en línea recta? ¡Ay! ¡A tomar por saco! ¡Nice! ¡Ha funcionado! ¿Ha visto la adora exploradora extraña? No No lo he visto No lo he visto A tomar por saco A tomar por saco Pero bueno Pero bueno ¿Y esta gente? ¿Y esta gente que me pillan? ¡Deja que eres tú! ¡No! No soy yo ¿Cómo lo saben, tío? Me cago en todo Me cago en todo Bueno, bueno Ahí está Perfecto Los pierdo Los pierdo de vista Me meto para mi casa Vale Está todo planeado Está todo planeado Está todo planeado Ahora Nos vamos a vestir De otra cosa A ver Seguridad policía Toico Pelo bacon Pelo bacon Perfecto Perfecto Este traje Sí que está Perfectísimo ¿Vale? Ahora vamos a ir por aquí Plano así Pin, 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 pin ¡Jijijiji! ¡Bueno, bueno, bueno! Me voy a comer A la pandilla Squad Dice, seguro Pero bueno ¿Qué te pasa a ti? Oye, cálmate, ¿no? Cálmate Vaya tela, tío Bueno, no pasa nada Porque yo me piro por aquí Caminando tan pancho A ver A ver Ojo ¿Qué hace de rank? ¿Dónde estás? No lo sé, tío No sé dónde está el de rank ese No tengo ni idea Nosotros vamos por aquí Así Pin, 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 pin Vamos por aquí Tan panchos Tan panchos Ahí está Ahí está Perfecto Mirad, mirad, mirad Aquí está toda esta gente Que se piensa No ha pasado nada aquí Ojo Vale, perfecto Y mira Chaparo Chaparo loco A tomar por saco Señor Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo No va, no va Pero este tío es demasiado Demasiado poderoso Es demasiado Ah, bueno, no Se ha muerto A tomar por saco Please For free No sé qué Ahí está For free nada For free Ni agua, hombre Ni agua Free Right Pet Sí, ahora mismo Ahí está Ahí está Lo tenemos que mover Hay que moverlo Hay que moverlo Ahí está A tomar por saco A tomar por saco Osito Ojo Ojo Hasta luego Bueno A ver esa Esa que está ahí tan pancha A tomar por saco A tomar por saco Ahí está Vale, perfecto Perfecto Vamos a seguir Vamos a seguir Trading penguin ¿Dónde está de rank? No lo sé No lo sé Es un misterio Que nunca podremos desvelar Please free pet ¿Pero tú? ¿Pero este tío? ¿Cómo que free pet? Ni que free pet Desgraciado Pero bueno, bueno Ahí está Ojo Ojo Casi me meto en el centro Madre mía Mira, mira, mira Ahí tenemos gente Gina Gina y una señora Bueno, bueno Ahí está A tomar por saco Qué bonita es la vida Qué bonita es la vida Sí Pues toma Pues toma vida A tomar por saco Desgraciado Oh my god Ahí está Ahí está Toma la vida Mira la vida A tomar por saco la vida Al agua Al río Ahí está Oh my god ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ostras, no sé dónde está Está en el agua Nice Ahí estamos ¿Dónde está todo el mundo? Ni idea No lo sé Es un misterio Han desaparecido todos los jugadores Así que Vengo yo A tirarle una casa Encima de este señor Ahí está Perfecto Madre mía Madre mía Que no me lo ha bugueado Estupendo Ha funcionado Ha funcionado ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Ostras Creo que ha salido volando Ey tú Ey tú ¿Qué pasa? No sé de qué me está hablando esta señora Tío De verdad Vaya tela Vaya tela Que me está persiguiendo Tío Pero vamos a ver Que no me persigas Que no me persigas tú ¿De qué me persigues tú? Hombre A tomar por saco Mira la he perdido Es que soy Si es que soy un crack Es que soy un crack Bueno bueno Espérate que voy a sacar otra cosa Oye que viene Que viene Pero bueno Pero bueno Que me ha vuelto a pillar la tía Pero que es esto A tomar por saco Esa que está ahí Mira está perfecta Perfecta A tomar por saco señora Oye que ni se mueve Pero que nivel Pero bueno Pero bueno Ah bueno Ya está A tomar por saco Ha volado ¿Vale? ¿Quién tenemos ahí? ¿Quién tenemos ahí? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué? Wiki A tomar por saco Uy se está cambiando la ropa Se está cambiando la ropa Perfecto Perfecto La hemos tirado al río Ahí está Very nice Mira ahí La tira el pingüino Mientras se cambia la ropa Qué maravilla A tomar por saco tío A tomar por saco Ahí está Aquí está Carla Hola Carla Ahí está Carla Ojo 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 Lleven tacos También me están persiguiendo Me cago en la leche Me han pillado El coche A la caca ¿No puedo mover el coche? Quiero mover el coche ¡Ostras! Ha volado el coche Hasta luego Nos vemos Nos vemos Nice Ojo que ha vuelto Ha vuelto el pobre Me cago en la leche señor Pidiendo mascota gratis Ahí está A tomar por saco A tomar por saco Lo metemos ahí dentro Perfecto Derran ¿Dónde estás? No lo sé No tengo ni idea No sé dónde está Ese tal derran Parece muy bajo Pero no sé dónde anda Así que vamos a pisar a la gente Con esto Nice A tomar por saco Ahí está Todo el mundo fuera Y ya está Hemos conseguido lo que queríamos Así que me piro corriendo Sin decir nada a nadie Vale Pidipi Pidipi Eres el que ha vestido de bacon Madre mía Pero qué chivatos No Qué chivatos Entonces voy a tener que vestirme De pobre Ahí está Ahí está Yo no sé qué dicen Tío de bacon Ni qué bacon A tomar por saco Ahí está Ahí está Me piro Corriendo por aquí Y chicos Yo creo que vamos a dejar el vídeo Por aquí Con esta gente Que no sabe ni dónde estoy Ni qué está pasando Entonces Ojo Ojo El del ala delta Me persigue Creo que sabe que soy yo Creo que sabe que soy yo Me subo aquí Me subo por aquí Compro esto Y me bajo Me ven tío Me pillan Pero esta gente Qué peste Qué peste Así no se puede Así no se puede Vale Me voy a esconder aquí atrás Ojo Ojo Me ha perseguido esta señora Me está viendo Me está viendo Pero bueno Pero bueno señora Déjeme tranquilo Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pira 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 pírate Pírate Nos vamos por aquí Y chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí No sé si no te expones la palabra Del día Que va a ser Troleados Vale Y vamos a dejar el vídeo por aquí Si que pues bueno Chicos hasta Déjame vuestro like Y no olvidéis que Puedes suscribiros También podéis pasar por acá El link que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós